La construcción del cuartel militar en donde el Ayuntamiento de Jicotepec dona el terreno, el Gobierno del Estado de Puebla aportará 125 millones de pesos y el Gobierno Federal otros 125 millones de pesos. La construcción está a cargo del Ejército Mexicano y este mismo año tendremos un nuevo batallón que estará haciendo presencia en la Sierra Norte del Estado y que particularmente por la inauguración de la carretera México-Tuxpan que se vuelve una vía crucial va a ser de gran relevancia para mantener a nuestra entidad segura y esa es la forma en que vamos a seguir trabajando. Tomando como guía esa visión y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-18, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó su programa sectorial para sumarse a esa sinergia logrando hasta el momento avances significativos en el fortalecimiento de la moral y la disciplina, de la capacitación y de la profesionalización, de la infraestructura de la eficiencia operativa y de la cobertura territorial. El número de quejas en materia de derechos humanos se redujo de 42.3% en 2013 y 60.6% en 2014, ambos con respecto al año 2012.